Simplemente... ...vandito... ¡Evo el momento de empolvarse! ¡Cuando nos viene de la puerta! ¡Con el compa rebelde! ¡Ahora el grito de los hombres! ¡Que marcan la certeza del grito! ¡Saludos a todos los bandilones! ¡A los bandilones! ¡A estos ruedos los dejaron! ¡A ver un saludo! ¡Aquí! ¡Acá! ¡Que marcan la certeza! ¡Ese nos querían los Joyadas! ¡Que me llaman, güey! ¡A ver! ¡Acá! 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 Llevó bronco Lo rey a la paz No me fijes No me fijes No me fijes Que ya llegué No te voy a morir 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 Y yo podía morir No te voy a morir No me fijes No me fijes Si, eh Si 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 laתuna Мне No te voy a morir ¡Gracias! 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 ¡ � ¡Gracias!